Esta es una historia tremenda, ¿eh? Es alguien que habla sobre su cupiba, ¿no? Evidentemente es una chica que lo quiere mucho. Ella se llama con teléfono, ya viene enseguida, cuando le pide que él traiga el desayuno, se lo trae. Maravilloso. Otras épocas. Cualquier parecido con la realidad es simplemente ficción. ¿Vos crees? No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.